Sí, la pregunta es cómo hemos llegado hasta este punto, en que este canal que hace además de cosas de deportes y cosas de viajes y demás, ahora también hace reformas en general. Y es que creo que la solución es muy fácil. El vermouth está muy bueno y no nos habíamos dado cuenta. Y ahora que lo hemos probado, nos ha abierto una nueva gama de cosas por hacer. Así que este vídeo va a tratar de cómo hemos reformado nuestra cocina. Así que bienvenidos a Reformas con los Peppers. Gracias por ver el video. Para empezar tuvimos que empezar a desatornear todas las puertas de la cocina. Luego la sacamos fuera y aprovechamos para agarrar un poco más de vitamina D. Debajo de la cocina conseguimos un montón de vida bella. Y cuando me refiero a vida bella me refiero a la vida que había antes de que pasara lo del COVID. Para la comida, como la temporada de calzots estaba en auge, decidimos pedir unos 50 calzots, que realmente son cebollas alargadas, pero es muy típico aquí en Cataluña donde vivimos. Estaba bastante bueno, la verdad. Pillamos unas gambas que teníamos de la Navidad del 2019 al 2020, aunque estaban congeladas, pero cayeron bastante, bastante rico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad es que los lunes son los mejores días para ir a una ferretería. Y el por qué es porque realmente todo el mundo que ha estado el fin de semana confinado ha estado pensando qué hacer en su casa. Y lo primero que se le piensa es, voy a hacer algo de reformas. ¡Claro! El mejor lugar que puedes ir es a una macroferretería. Cualquier cosa que necesites seguramente lo podrás conseguir en ella. Si necesitas alguna ayuda, siempre pregúntale a uno de los vendedores que están dentro de la ferretería. Siempre te dirán que lo mejor es lo que tienen ellos. Y es el caso, porque lo mejor es lo que tienen ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música El vermuz, había llegado la hora del vermuz No hay nada más bueno realmente que cuando estás haciendo las reformas Que pararte un poco, hacer una pausa y tomarte ese gran líquido El gran líquido por cierto que inventó un italiano El Antonio Benedetto Carpano o algo por el estilo Pero tal elixir con hierbas está muy bueno Sí señor Música 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 Miercoles, había llegado el miércoles También conocido como el día de la caca O el día del miércoles O vaya miércoles que eres O mier Ya sabéis como termina Después de haber dado la incriminación de las puertas Llegaba el momento de darle la primera mano A nuestras nuevas casi puertas Además era el día en que me tenía que poner El mono El gran mono Además que es para pintar por supuesto Es que también creo que me queda Bastante bien Me veo bastante pipis con este mono Y por supuesto también cayó el vermouth No podía faltar Y el jueves Estábamos bastante agotados Porque ya casi faltaba un día para terminar la semana Y la verdad es que habíamos hecho bastantes bastantes horas Era la segunda mano Y justamente por la mañana íbamos a darla Y luego ya por la tarde Si estaba seco Podríamos empezar ya a colocar las puertas Además de esto Creo que la única que se lo estaba pasando bien Con las reformas Era Eddy Porque siempre estaba con las piernas en alto Parecía que cada vez que la veías Estaba O en el cielo O disfrutándolo mucho Será por eso que hay una peli de Disney Que se llama Los perros también van del cielo Y ya será el hotel Ha 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Un poco de resequilla de la noche anterior porque el jueves la verdad es que cayó una botella de vino y el vermuz dentro de nosotros en conjunto creo que hizo que algo fermentara en nuestra cabeza. Pero no nos busquéis, ¿vale? Esto es una cosa normal que suele pasar y sobre todo a personas que casi llegan a los 40 que se creen un poco jóvenes todavía. Porque Yoda en Star Wars todavía estaba joven, no sabéis. Nos pusimos manos a la obra y nos pusimos a cortar zócalos porque era casi, casi, casi lo último que nos faltaba. Eso y un par de retoques más. Así que terminamos con los zócalos y ya casi teníamos la cocina para nosotros. ¡Gracias por ver! Como no tengo nada más que decir y creo que el mono ya me está quedando un poco sucio después de haberlo llevado tanto tiempo una semana Y haber trabajado con él y haber ido al supermercado y a todos lados y a la compra y a todos los lugares después de haber pasado estas vacaciones haciendo reformas Creo que es hora de quitármelo y que termine este vídeo Así que espero que os haya gustado mucho este vídeo Si os ha gustado dejar algún comentario en la parte de abajo Darla al like o al dislike Y suscribíos que este canal sube solamente 5 o 6 personas cada 3 meses de suscriptores Sería bueno que subiéramos un poco más Os quiero mucho, la montaña se ve afuera y no se va Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!